¿Qué pasa con Procafé en Nueva York? Muy bien, hay denuncias contra el registrador Alex Vega, pues todas las del mundo por lo pronto metió la mano en las elecciones pasadas y de qué manera y eso se tiene que averiguar. ¿Qué más hay contra el registrador? Pues aquí ocurrió algo que quizá era impensable y era que alguien que pertenece a la coalición de gobierno atacara a Alex Vega, quien presentó una reforma al código electoral de la mano con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Esa reforma electoral que pretende traer las maquinitas para que el voto sea electrónico, que pretende darle poder al Consejo Nacional Electoral para que amplíe o suspenda la jornada electoral, que pretende elecciones anticipadas en Colombia, entre otros tantos graves asuntos que trae la reforma al código electoral, pues apareció la congresista de Alianza Verde, Catherine Jubinao, a destapar lo que sería un verdadero escándalo dentro del proceso de elección del registrador Alexander Vega, uno de los funcionarios más importantes del país. En una conferencia de prensa con los documentos en mano de la Cámara de Comercio, la representante se refirió a empresas que certificaron experiencia laboral de Alexander Vega, una de ellas llamada Comercializadora Vega e Hijos Limitada, donde según el certificado laboral ofició como asesor jurídico entre el 26 de septiembre del 2003 y el 28 de febrero del 2004. Lo que dice ella es que lo raro es que en muchas de esas empresas no había siquiera personal y tampoco había o hay por lo menos soporte de que hubieran operado de alguna manera. Y luego ha dicho que también encontró que hay unos importantes aumentos en el patrimonio de algunas de esas empresas que ella misma denunció el día de ayer. Vamos a ver si el registrador sale al paso y aclara cuál es la situación y qué tan cierto es lo que la representante Catherine Jubinao con documentos de Cámara de Comercio en mano le ha mostrado al país en las últimas horas. Bueno, resulta que hay un déficit para el próximo año de cuatro billones actualizando la OPC por encima de la inflación. Y como usted lo sabe, la inflación proyectada para este año dos mil veintidós por el Banco de la República está por encima del doce por ciento. Pues resulta que la ministra dijo no, que no quería pedir los recursos. Y solamente quiero decirle este dato, doctor Fernando, para el dos mil veintitrés, con respecto a este año, vamos a tener cincuenta y cuatro billones de pesos adicionales. Y ustedes recordarán que en las discusiones del presupuesto se adicionaron catorce billones de pesos adicionales por el buen recaudo, por el buen manejo de la economía y la buena senda de crecimiento. Pues resulta que la ministra dijo que no, que no necesitaba más plata. ¿Eso qué quiere decir, doctor Fernando? Que el próximo año el aseguramiento de los colombianos está en riesgo. Vidas de muchos, de millones de colombianos, están en riesgo porque la salud puede quedar desfinanciada por negligencia de la ministra de Salud. Y queríamos decirle y preguntarle cuáles son las razones. ¿Y por qué lo decimos? Porque el 26 de agosto, en el Ministerio de la Salud, en un foro, ella explícitamente dice que es que hay que generar una crisis explícita en el sistema, para que ellos puedan justificar el cambio del sistema. Y como usted lo sabe, pues los colombianos hasta ahora tenemos anuncios, porque no hay un proyecto radicado en el Congreso hasta ahora, sino anuncios, donde no nos quieren decir de qué se trata ese cambio del sistema. Pero lo que sí sabemos es que están obsesionados con acabar las EPS. Están con una fijación de acabar las EPS. Y lo que nosotros decimos es que no tenemos un sistema perfecto, pero sí tenemos un sistema que ha avanzado. Avances que ellos no quieren reconocer. Que el decir más bajo de la población en el año 93 tuviera una cobertura del 4% y hoy tenga los más pobres del país una cobertura del 90%. El decir más bajo de la población o que el gasto de bolsillo en el año 93 fuera el 47% y hoy sea el 14%. ¿Eso qué quiere decir? Que por cada servicio o medicamento que presta el sistema a los colombianos, los colombianos tengan que sacar muy pocos recursos de su bolsillo para que puedan ser atendidos por el sistema de salud. Uno de los más bajos del mundo y el segundo más bajo de la OCDE. Y no estamos hablando de cualquier grupo de países cuando hablamos de la OCDE. Pero avances que ellos no quieren reconocer. Y la ministra responde con evasiones, responde para confundir y simplemente responde que el sistema funciona mal y que hay que cambiarlo. Y lo que decimos es que es un sistema que se ha construido diferentes gobiernos de liberales, conservadores, de todas las ideologías. Un sistema que no es de ningún partido, un sistema que no es de ninguna ideología, un sistema que es de todos los colombianos. Y que claro que hay que corregir, claro que hay que buscar cómo podemos mejorarlo, que es lo que ha hecho todos los gobiernos. Poner su granito de arena en seguir construyéndolo y mejorándolo. Pero no es financiarlo para justificar una obsesión que ellos tienen en acabar las EPS. Y queríamos dejar la constancia porque el próximo año, doctor Fernando, se vienen las discusiones quizás más importantes, más importantes. Una reforma laboral, una reforma pensional que estamos hablando de 320 billones de pesos de al ahorro de los colombianos. Y una reforma a la salud, donde se pone en peligro la vida de los colombianos por una obsesión ideológica de la ministra de Salud. Así que ese era el debate que queríamos hacerle. La ministra no responde. La ministra simplemente sigue con su obsesión. Pero queríamos hacer un debate para mostrar los beneficios del sistema, las cosas que hay que corregir. Pero sobre todo una negligencia en el presupuesto general de la nación del próximo año, donde quieren desfinanciar para justificar ese cambio del que ellos proponen.